y estoy aquí por ciento y por qué compro jornadas y por qué no tenemos extras así ya sea por aquí la puerta pero bajo un celular voy a hacer la misma de antes tío si funcionó tío la que gasté tú luego y luego sí fue al que le vieron luego me arrestaron tío qué trágico oye liberame tío esto es muy patético me pica el ombligo para encima no me puedo rascar venga hombre vale estoy operativo la culpa no fue mía tíos que me agaché tontamente si te digo la verdad fue culpa mía porque se me olvidó con qué botón se golpea tío te lo juro estaba yo que era la f la g la e que se le va a hacer tío el que es absurdo es absurdo matarlo yo porque si no no se lo maté yo tío no te pongas méritos no te pongas méritos por favor no te doy un micro es que un microfonazo la cara uff que caída más guap uff ha cubierto 168 segundos pero me siguen dando tío donde está el taser lo vi lo vi lo vi taser fuera no voy a ver eso es porque no llevas una máscara como la mía que ve con el humo oye tío y la gente del concierto le toca una canción todo el rato la misma durante lo que dure el atraco y paga la entrada y se siente bien no se siente estafada es un poco raro ¿no? luego nos quejamos nosotros nos quejamos de refritos y tal y en fin por aquí llevo en balas ¿no? ya ves tío no las vuelo te llevan dos tías bien guapas pareces guillo chupando no se no se la gente se emociona con el estribillo tío mira mira es la parte que se sabe y eso que no tiene letra un chile allí un chile allí vale cortamos vas tú voy yo puto boni tío tiré un bazookazo y le di a boni y me explotó en la cara macho joder es que el bazooka es mucho pa mi esta claro joder casi me paso otra vez tío el jacket pasando por el medio es que lo hacen adrede tío no vale esta bueno voy a salir del tobano va no ya no no y luego todavía tenemos que encontrar c4 ¿no? no lo se supongo voy a coger barras no que si fuck tienes aquí vida a ver si no cae con más luego la gastamos tío antes de marchar cuando acabemos el ordenador lo usamos los dos vale que luego supongo que no pasaremos por aquí mucho más y llevo yo encima así que así que lo que pasa es que está en el clímax anticlímax preclímax en el largo del clímax toma microfonazo a la cara y a ti también hombre no vas a ser menos que o te mueres o te doy otro microfonazo vale ya está la luz vale hostia hay por ahí un puto láser de sniper me cagué vivo tío bueno no sé si es un sniper o una torreta ahora mismo ahora es una torreta afuera pues me cagaría más quedan 18 segundos 8 bueno voy a ir gastando a ningún lado está ahí enfrente era la que compré antes no joder pero es para cubrir desde aquí tío no veo nada no sé que me ayudan o que? pero pero no pases de mi tío cagolo yo voy yo voy yo no no ya me están ayudando pero pasó lo mío tío y pasó de mi como el culo eh y me soltó valiente hijo valiente hijo de puta vale tenemos que ir por el C4 vete para aquí para abajo ahora buscar puertas aquí no para arriba que pero bueno que te eches tío y tú muere y tú muere te cubro te cubro y nadie por ahí que no que? y este que? este que ni idea es invisible para ti o que? no tiene que estar ahí por cojones o aquí? ah la tienes vamos vamos por aquí es que no hay más para el otro lado uff el ninja no sé pero vamos por aquí primero mira aquí hay otro arriba aquí hay una pues abre ah vale son cinco pero son dos en cada uno o sea que son diez como decías joder ostia hay que dar por c*** otro lado vale vale tengo C4 voy para ahí ahí hay un taser joder algo van por salvo no le di a tiempo tío lo siento no 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 son ellos que son unos toca huevos tío van dos veces que me sueldo y aquí hay otra tío y aquí hay otra tío lo estoy abriendo que voy para allá hoy bueno no sé uff tienes un bulldozer detrás o no al lado lo ignoro tío no hay nada peor que ignorar se lo toman muy mal no te hacen ni caso se chinche joder va a ser la última tío bueno ya está bueno ya está he encontrado cuatro queda uno no? si espero que no venga algún caso vale está aquí también a ver si hay otra donde habrá otra aquí vamos a ir por donde habíamos venido antes que no terminamos de ver ya ya por aquí abajo abajo en esas otras puertas habrá otra cosa no sé mírame si quieres no sé voy 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 hostia lo que hay aquí es que no tira cabrones juntos tío aquí en el chip pues me cago en la puta muero pero morís conmigo no no te ayudan no te ayudan te ha caído o que? no ah de la partida dices eso yo no lo sé es que no se me ha recuperado el escudo y aquí y aquí que conmigo nada tiene que estar allí yo creo que nos la pasamos y no la vimos si lo vi pero lo ignoré es mi nueva técnica tío ignorar vamos aquí estuvimos ya o no? eh? no está preguntándome si aquí estuvimos aquí hay una estoy abriéndola joder 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 ¿dónde está ahora? está abierto que es bueno es bueno tío hay que matar a ese sniper porque vamos a tener que bajar para abajo no? mmm si no nada que violento yo prendí fuego en la barra tío como en el la de zombies esta no me acuerdo como se llama ahora tío la de zombies no me acuerdo como se llama ahora tío no me acuerdo como se llama ahora tío tablet de ella el otro día todavía zombies party no veo no veo no veo ahora sí cuidado detrás cuando estás tío? en tiro de una es necessary porque te levantes y mirar tío es que más sombra de lo bueno que sea. Pilla una granada aquí. Justo queda una para ti. Que siga habiendo más snipers. Porque si hay snipers tío. Pilla hasta la granada, ¿no? Sí, sí. Pues vamos, para abajo. Joder, vaya piloteña. Encima tiran... no sé. Flashbangs. Es una fiesta. Uff, vaya piloteña. Juego un ninja por aquí, eh. Te aviso. Pasando. Ya lo maté. Aquí, por aquí se baja. Por aquí. Uh. Qué susto. Acabamos en el mismo lado por sitios distintos. Ah, que hay que ponerlo en el techo. ¿Y cómo llegas al techo, tío? Con la garretilla. Oye, me están dando y todavía no vi desde dónde. Me subo, me subo, me. ¿Llegas? Sí, sí. Venga, llévame a la siguiente. No está bien. Te saltaste una, pero bueno, vale. Da para atrás un poco más. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Ya. Venga, da para adelante un poco. No te pases, tío. Dios. Más, más para atrás. Te comiste una por completo. Ahí, para, para. Uy, tío, eres un líos. Es que no me has suido, tío. Los que están encima, no. Ahí hay otra, ¿no? Vale, me salgo. Es que había un bulldozer, tío. Y no tengo bazooka ya. Vale, vale. Ni balas, ponme balas, por aquí anda. Uy, no nada. Ponles aquí arriba, que estamos a cubierto. Pues tira una granada, no mueve por nada, tío. Lo típico. El bulldozer tiene que estar ya fino, porque... Entre el fuego y qué le di de hostias. Lo dicho. Toma. A fregar. Vale, ahí vía libre ahora. No, te llevo. Sube. Vale, está quieto, quieto, quieto. Vale, un poco para adelante. Para que me atropellas, todavía. No sé si se puede, pero... Por si acaso. Tengo miedo, tío, de tu forma de conducir. Es barbárica. Venga, dale, dale ya. Bueno, no le ves ahora que estoy poniendo. Ahora, dale un poco para adelante, vale. Vale, quito, quito. Vale, voy a cubrirme un poco. Pues bájate la carretilla, tío. Tú también. ¿Te gusta mi levantamiento en el acto? No. A veces pilla por sorpresa, a veces, tío. ¿No te pasa que dices tú, pilla, me levantaron? No, no me había dado cuenta. Venga, conduzco yo, tío. Vete en por saco a ti. Venga, dale. No se ven, dice tío, se ven de sobra. Pucha, puya. No llego, ahora. Tira, tira pa'lante. Mira dónde me tiran, chaval. Veo un blanco y negro. Sí, yo también. Cuando nos levanten, si es que lo hacen. A mí ya me levantaron, pero... Tira pa' dónde estaban las cosas que te pongo yo ahora a vida allí. ¿Dónde está? Tira pa'lante. He quedado un... ... un... ... un... ... un... ... o no. He quedado un ordenador ahora, tío. El del piroma, no hay que poner. ¡Eh! ¿Dónde pusiste C4 tú? Ahí, tío. Puff. Me dieron una hazaña, no sé por qué. Pero si no hizo nada, ¿no? ¿Qué hizo esto? No hizo nada No sé Y no sé qué hará más este tío, pero seguro que algo malo Buah, como me gusta entrar así Vale, cuidado porque al entrar por aquí, enfrente hay snipers, ¿vale? Sal con cautela Ahora hay que romper los explosivos al ritmo de la música ¿Por? ¿Por qué lo digan ellos? Que si no te oyen Oh, como no me oyeron ya, ¿no? Como fui disimulando Y tú tiraste un C4 ahí sin sentido Que ya explotó Pero ese explotó cuando le quiso la gana y no pasó nada, ¿no? Me ha tocado de, vamos Que me oyen, ¿y si me oyen qué pasa? ¿Se acaba ya la misión o qué? Vale, hay que subir al despacho Oval No, no, no Del piroma No, no No No, no 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 Me metí por donde me voy ¿Quieres hacerlo tú esto? Que yo ya lo vi Es que no sé que hay que hacer, tío Pues dale unos botones, otro mando ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde vas? Le voy a poner aquí munición porque fijo que he necesitado Y vida pondré aquí Bueno, aquí afuera, tío Ah, pongo, pongo aquí Ah, los cristales no son blindados para encima ¿Hm? Pues son blindados que... ¿Le doy aquí al botón ya? Han ser de cuerpo Te lo mandó, sí Es como no te lo digan Te tienen que decir izquierdo o derecho? O centro o izquierdo Mira, izquierdo y medio Me di ya, tío Tiene una turbo Joder, dos No, pero no sé qué crees No sé qué crees Arreglar algo Ya está Ah, no, no está todavía Joder, putos No lo veo Pero que hay que darle ya o qué? No sé, te dijo algo, es que no podía leerlo Sí, derecha, izquierda, a ver O sea, pero como te dicen izquierda o derecha, le das y ya está Sí, sí, sí Y lo que hace es saltar lo del fuego y eso ¡Vale! 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 Y la izquierda Hay que... ... arrogarle, seguro No Izquierdo y medio. Si hay alguien. ¿Que pongo vida aquí? Si. ¿Y por qué queman estas cosas, tío? No lo entiendo. ¿Eh? ¿Por qué quemó esto? No sé. ¿Lo quemó alguien, me refiero? ¿O prendió solo? Hay que... Un extintor hay que encontrar. ¿Cómo coño? Tengo que ser como coño, por ahí andará, supongo. Ah, voy por el otro lado. Si puedes hacerme de eso. Si. ¿Por qué? No, no, no. Joder, estaban detrás mía, tío. Subieron por el ascensor y no me di cuenta, manche. No sabía que podían, de hecho. Joder, el otro lo tienen abierto. No hay manera de pasar. Debería pasar a matar a dos hijos. A ver si podemos avanzar. ¿Dónde hay extintores por aquí, tío? Dios, todo lo que hay por aquí, pero ¿qué pasa? Mira allí. ¿Dónde? Aquí, aquí. ¿Dónde estamos? Dios, es que hay un montón. ¿Dónde está? Ah. Me cago en la puta, tío. No me mueres. No sé, dijo alguno. No, ahora. Derecha e izquierda. Ya está. Vale, no veo. Medio y izquierda, pero... Medio y derecha, dijo. Eso. Sí. Tres shots and the leader, ¿no? Sí, una explosión. No he probado. Ven, cabrón. Uh, la llamada. Cerrado por... Palazas. Me cago en la madre. Ahí sembran... Siembran... Seals. Hay cinco o lo menos, tío, tío. ¿Dónde? Que los lanzó un cohetazo. ¿Ahí? Aquí, aquí, dentro. A la parte de atrás. Tire a ciegas, tío. No sé... Si le di a alguien uno. Vale, mate a uno. A este no lo puedo matar. Joder, no hay maneras, tío. Uh, ¿qué tiraste? Un petardo. Sí. Pues el shield estaba más cerca y no le di, tío. Hay que arreglar ahí eso. Sí, pero no puedo pasar. Uf, qué locos está esto, tío. Vale, ya está, tío. Hay que bajar, supongo. Pilla vida, pilla munición. Sí, pero no creo que sea el momento. Cuando acabe el asalto, sí puede ser. Ah, no veo, tío. Bueno, eso no... ¡Venga! Esto es una locura, tío. Se acabará el asalto, porque yo no lo tengo tan seguros ya. Pues supongo. A ver. ¿Pero cuantos vienen, tío? En un descanso. Es un día de armo, tío. Yo no puedo con esto. Uf, aquí hay de todo. Sal, sal de ahí, que tiene un petardo. Bueno, lo peor de todo es que no controlan las distancias y se te meten por ti, tío. Ya. Vamos saliendo, que hay poca gente ahora. Y no sé si parará algún momento, porque vamos. Vale. Pilla vida, pilla munición y... Es que ya estoy fuera, tío. No apetece en mi casa. No te quedas ahí, tío. Pues ahí. Uf, como ves. Aquí a la derecha había una puerta, ¿no? No. No. Bueno, ya. Bueno. Voy a entrar por aquí. ¡No! ¿No era por aquí? Pues sí. A ver, bajo, bajo, bajo más. Es abajo del todo. Entra por aquí. ¡Por aquí! Bueno, tú entraste por un lado, yo por otro. Creo que vamos a dar al mismo lado. Te sigue uno detrás. Ya no. Espera, te voy así. Bueno tío, ¿mueres o qué? ¿Te ayudo a morir? ¿Te ayudo a morir o qué? Uy, no. Ahora, joder, madre mía. Le di mil microfonazos. ¿Qué haces aquí? ¿Todavía estamos así? Solo tenemos uno, tío, para encima. ¿Que tenemos uno? Yo no tengo, vamos. Pues queda la de Dios. Aquí hay tres. Ahí hay otros tres. ¿Y tarda mucho en dar la vuelta o qué? No sé, estás cortando, ¿no? Sí, pero no sé. No mía, esto es único. No que no. Supongo que cuando eso avise. Ya está. Está cayendo dinero, es cosa mía. Tira dos. Aquí. Tira dos. No sé dónde lo tengo que llevar. Ahí no me ha tirado nada. Tengo dinero. Por ahí no ves. Déjalo aquí de momento el dinero. Luego ya lo moveremos. Supongo que la tirolina sirva para algo. Lucha, tío. Quítalo, quítalo ya. Tira. Tira. Bueno. Tenta caga fuerte y solo tiene dos de dinero, tío. Me llego, tío. Dale un poco para la nena. Voy, 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 voy. Joder. A ver, me cago en la puta. Vale, ya llego. No sé si la vuelco, tío. Solo te digo eso. Me bajo porque... Me pones el chat en la... P, tío. Porque es que le doy siempre. Pues yo no, tío. A recargar, ¿no? Sí. Bueno, hay aquí peña para montar una fiesta. Bueno, es que... Maniobrar esto no es fácil, tío. Tiene atrás la... Los... Que no lo es suficiente. No ! No quiero. No . Pijaste el otro favo? No sé, ahí pone que hay que asegurar nueve. Los otros serán de más, supongo, no sé. No veo nada aquí, ¿eh? Sí, hay una ahí y el otro lo llevo yo. La misma canción, sí, ¿no? La toñada. Y la gente disfruta, tío. Y está bailando la misma canción todo el rato. Voy a poner el disco entero, tío. Ya ves, tío. O sea, que esta canción fuera cuando haces las explosiones. Pero luego, no sé, tío. Que varíen un poco. Que la canción está guay, pero todo el rato... ¡Veía! 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 ¡Oh, este es lindo! Muevo ahora a la carretera, a ver Uh, ya va Deja la bolsa, que ya la llevo yo Pues para algo tuvo que servir eso de estallar la cosa esta Igual por aquí entraba algo, vas a ver, y ahora no puedo levantar la persiana Ahora que bien están atropellando Ah, vamos si no voy a parar Oh, me pego Te hagas un puñetazo y te llevas un balazo Je Debo a este hombre No se si no llega de aquí No llego No llego Ahora si ¿Y el otro fojo de dinero? Ah, lo llevas tú Vale No, no lo resuelve No, no lo resuelve Oooo Fuerte 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 Dinero Dinero Vale, por aquí no se puede salir Pensé que la puerta dejaba salir, pero no Para que llevas de una en una, ¿no? Pues o arrastraros todos poco a poco o sí, de uno en uno, como veas Bien, va Yo los llevaría todos de golpe, tío ¿Eh? Que yo los llevaría todos de golpe Porque la tirolina está ahí justo delante, tío Hay que traerlos hasta aquí Tíralos para acá Sí, eso Yo los muevo para arriba Pilla balas antes de venir para casa ¿Sabes que necesitas? No No Joder, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues 18 42 minutos Y siguen tocando la misma canción, tío Y la gente pagó por eso Hostia, vaya largo que es este, ¿sabes? Ahí va Uy, en vez de cogerlo lo dispare ahora Al dinero Me dio una venada, tío ¿Cuántas quedan? ¿Cuántas quedan? Bueno, tiro esta y voy vaya a llegar Uh, se llevan una, pero te la llevan para ti, creo No, las están bajando, tío Es que estaba arriba ya Voy, voy, voy Es pularte, creo que queda uno No, no, no Deben de quedar dos O tú ya usaste Vale, queda uno, sí Nada, todavía creo que no cae ninguna vez O como mucho una Es que estaba desplegando la tirolina, tío Quita, quita, que lanzo Bueno, vale Bueno, las tenemos todas, ¿no? Están todas, vamos Vale, hay que llevarlas al centro, ¿vale? Vamos a dejar Ah, vale, al chismito ese que hay en el Sí, vamos a llevarlas aquí de momento Luego las seguimos subiendo Espera, espera, porque es que si no vamos a estar muy lejos Y las van a mover Mejor ir poco a poco Y luego uno se va a tener que poner Arriba a recoger y el otro las lanza Porque si no las dejamos a descubierto Es que tampoco sé dónde está la entrega, tío Sé que la tirolina las manda para arriba Pero no sé Tampoco porque el vídeo que vi fue solo un vicio Lo que no me ocurre, tío O no, lo que te digo Tú te pones de dónde acaba la tirolina o yo Uno las tira y el otro espera recogerlas allí Es que he tirado un pepinazo ahí dentro ¿Seguro? Sí Pues va Lo peor, no, y morí yo Absurdo Se ha tirado una granada Ahora, ahora Tampoco muerta hasta nadie, vamos Pero salieron, tío Mira, mira Se llevan dos No, se llevaron tres No, 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 no No, 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 no Josa de puta Uf, ahí es nipo Sí, lo veo Vale, se voy a meter en el círculo Sí, sí, sí Bueno, bueno Voy a ayudarte a subir Vamos Pero van tomarse a Santos ¿Qué? Y luego nos dan una mierda experiencia, tío Con lo que nos está llevando Nos está llevando a la vida, vamos Si fuera por tiempo Ya Están todas, ¿eh, no? Sí ¿Suebes tú o subo yo? ¿A dónde hay que ir? No sé, arriba a dónde te lleva la tirolina Sigue el cable Eh, vale No veo el cable, tío ¿Que no lo ves? Ah, vale No, vale Te lanzó una, tío Y así ya sabes dónde cae Joder, ahí no Ahí te caigo Llamo a alguien para que vaya contigo Porque estás solo, si no me equivoco Llamo a alguien para que vaya contigo Vale, sí, estoy Vale, sigo mandando, vaya No sé por qué a veces le doy a la F, tío Y no me hace ni puto caso Joder, muere ya, tío No, hay sneakers ¿Dónde ha cubierto? Solamente Y llama a uno para que se va contigo Hazme caso Debo llamar, pero no me hicieron ni puto caso, tío Igual me llama hasta a mí, sin querer Que a veces pase Que a veces quiero llamar a uno yo Y te llamo a ti Hay cosa más odiosa que un puñetero Escudo, ¿eh? Bueno, no vino ninguno aún, tío Y me tiraron Ahora sí Vale, subió alguien Vale, había subido uno y bajó otra vez Bueno, ¿cuándo va, tío? Bueno, estoy acabando ya Que va, me quedan todavía un montón Subió uno Bueno, quedan tres o cuatro, no más Estoy subiendo al... Vale, quedan dos, no más A lo mejor ritmo que puedo Oh, joder, hay que tirar con el salón Vale, voy para allá Cuidado, que bombo, tío Joder ¿Qué pasó? Poni de las narices, tío Coge un... A veces, se pasa, tío Coge un móvil Pues estaría ahí donde estabas tú ¿No habías visto un escape? Un escape Un escape no al anterior Vale, están todas ¿Dónde es el escalador, tío? Arriba, hay que subir arriba Bien, tío, bien La hicimos, joder Increíble ¿Qué hora eres, tío? Uf, los dos deí guarda Sudada, ¿no? ¿Eh? Sudada Sí Mira qué mierda experiencia nos va a dar, tío No llega al millón A mí sí A mí, un millón doscientos A mí, un millón doscientos Bueno, subirás hasta donde yo, ¿no? No creo Sesenta y tres, sesenta y cuatro Sesenta y cuatro, qué ¿Y tú ya estabas en el sesenta y cinco, creo? Sesenta y ocho, tío No, 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 no.